¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Hey Joaquín! Te cogí la composta, así dimos. Ya se supone que para ahora le dimos la parte teórica a las personas, así que quiero que vean la parte práctica de lo que realmente pasa. Muy bien, me alegro que lo hayas dicho porque tú es la parte teórica, tú eres nuestro especialista en compota, o sea que si alguien sabe composta en Puerto Rico sabe que eres tú, doctor Joaquín, pero aquí yo tengo la parte práctica, sí, porque también el servicio de extensión agrícola tiene mucha literatura de hojas sueltas, de cómo es el composta vegetal, pero una cosa es que está escrito ahí, pero aquí es donde está el laboratorio, y a mí me gusta que la gente sepa qué está pasando aquí dentro. Joaquín, mira, por aquí te puedes ver, mira, aunque tenemos un receso, estamos en un receso, ¿verdad?, pero esta es mi área donde generalmente yo puse aquí para poner por lo menos el material verde que yo hoy seco, que yo recibo del huerto, generalmente todo lo que está en el huerto viene para acá, después que se cosecha, ¿verdad?, o sea que todos esos residuos y esos desechos de los residuos de cosecha vienen para aquí a descomponerse, viene también la grama y hojas que me trae el jardín botánico, porque yo estoy dentro del jardín botánico de la Universidad de Puerto Rico y una de las cosas que me traen aquí, pues muchas hojas y mucha grama, así que la recibo, no recibo penca, no recibo penca, Joaquín, no recibo penca, porque la penca se descompone, hay una parte de la penca que no me trabaja, las pencas se trabajan aparte, se trabajan aparte de las palmas, entonces recibo también del municipio de San Juan, muchas veces corta las servidumbres de paso de nuestra autopista o por aquí cercana, y ellos en vez de llevarla a un área muy lejos, pues ellos me la traen aquí y yo la recibo, o sea que esta área que yo tengo aquí, si te puedes ver, hay cosas verdes y cosas secas, y lo más que yo hago aquí es composta vegetal, recuerda que hablamos, o tú hablaste en tu teoría que hay tres tipos de composta, o hablámosla otra vez en vivo, que teníamos tres tipos de composta que hacemos en el huerto, la composta de lombrices, excremento de animales domésticos y la composta vegetal, y esto es lo que yo me concentro aquí, Joaquín, composta vegetal, así que vas a ver mucha grama aquí, vas a ver muchos árboles triturados, que el jardín botánico tritura y me los trae aquí, vas a ver muchos residuos de cosecha, vas a ver mucho de todo, vas a ver de todo, de todo aquí. Pero Rick, yo no veo que tú tienes, como que está lleno de bajos, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Pues lo que pasa es que esto es un área que está muerta, que no se voltea, todavía no se está trabajando, porque estamos en un receso, y por eso es que está así, mira, está verde, pero cuando muchas veces tú tienes esto aquí, tú vas a ver una combinación de verdes y secos, y no vas a ver mucho crecimiento, significa que aquí no se está haciendo composta, estos simplemente son residuos almacenados aquí, pero esto no se está descomponiendo. Sí, eventualmente tú vienes con el Bobcat y lo haces una espinita, y lo vienes antes de llevarlo al área, que es donde yo te quiero llevarlo ahora, para que veamos las diferentes alternativas que tú tienes para hacer compostaje en tu casa, y cómo yo hago composta verdaderamente aquí. Así que vamos a pasar al área. Pues dale, vamos para allá. Rick, llegamos aquí, este es el área, ¿verdad? Explícame qué tienes aquí. Este es mi área, este es mi área del huerto, de hacer composta, ¿verdad? De degradar, de descomponer la materia orgánica. Así que vamos a hacer, pero ven por acá primero, para que veamos diferentes modelos que yo tengo aquí, Joaquín, para que veas. Esta es mi área del huerto, que por aquí es donde se comienza a hablar a la gente de huerto. Por aquí, antes de hablar de semillas, de hablar de cultivos, de frutas y de vegetales, yo tengo que empezar a decir a la gente qué está pasando aquí y por qué esto es necesario. Así que esta es mi área principal del huerto, el área de composta. Entonces yo aquí le tengo para la gente educativa, para educar mis cursos de huerto casero, educar a las personas que me visitan constantemente en el huerto, pues esta es una área principal que yo los traigo. Entonces yo les enseño, por ejemplo, el excremento de animales domésticos, fíjalo aquí. Eso lo hablamos la vez pasada y a lo mejor tú mencionaste algo en tu conferencia sobre los excrementos de animales domésticos. Animales criados por mí, no quiero animales que son industrializados porque le meten un montón de cosas al caballo, le meten un montón de cosas a la gallina. Entonces no quiero eso, quiero que sean domésticas, criados por mí. Ni pejo ni gato, recuerda, eso lo habíamos dicho. El otro que hago es aquí, pero no lo estoy haciendo ahora, Joaquín, que son unos modelos de cómo poner las lombrices a descomponer. Son unos cajones que tienen hasta una pluma para cogerle exiliado el jugo que sale de las lombrices, pero en realidad no lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo. Y la que hago aquí, que viene siendo la composta vegetal, ¿verdad? Que es lo que básicamente es lo principal que yo hago aquí, porque lo más que yo recibo son residuos vegetales. Si estoy dentro de un jardín botánico, te podré imaginar las cantidades de cosas vegetales que yo recibo. De allá afuera, tú traes con una máquina, entra aquí adentro y acaban de hacer volteos para entonces... Correcto. Lo que pasa es que tú explicaste que para hacer composta, tres cosas son importantes. Tú mencionaste que había que tener una cantidad de cosas verdes y cosas secas, lo que llaman cálboronitrógeno. Mencionaste también en tu presentación que había que humedecer la composta y voltearla y arearla para que tenga oxígeno, para que los microorganismos se multipliquen y siguen comiendo y me haga eso bien rápido. Eso tú lo mencionaste. Entonces yo le menciono al público que tiene que ser... Hay varias alternativas. Por ejemplo, mírate esta, Joaquín. Eso tú lo mencionaste. Es un modelo que es lo más que usa las escuelas y las comunidades, porque esto es fácil de hacer. Esto es lo que llamamos el rejón del gallo. Pero aquí tú vas a tener la combinación de una capa de verde, una de seco, una de verde, una de seco, una de verde, una de seco. Y ahí tú haces los ingredientes que tú los tiras en la composta. Muchas veces yo inocuro los microorganismos tirándole un poco de composta o de suelo, que ahí están los microorganismos, le pongo una capita. Mi deber sería humedecer esta composta en estos momentos y cuando lo voy a voltear sería levantar este rejón que está aquí, colocarlo en este lado y todo lo que cerramos lo pongo como una para. Lo tiro aquí nuevamente, chequeo. Está seco, vuelvo y lo humedezco. Así que esto es un modelo sencillo. Deberías tener varios rejones, porque si esto está lleno, ya tú no puedes tirar cosas aquí, tendrías que irte al otro rejón. Otro de los modelos sencillitos que estén en el mercado, viene siendo este modelo. Son como unos biombitos, son como lo que llaman unas tómbolas que las venden en tiendas por departamento. Entonces son bien sencillitos porque tienen una puertita para tú echar los ingredientes. Cosas secas, cosas verdes, humedecer, ¿verdad? Humedecer y para voltearlo, pues es bien fácil, porque aquí no tendrías que hacer, allá como hiciste con lo de la pala, que tú dices, da de vuelta como si fuiste una tómbola y te ganas el premio mayor, ¿verdad? Es como se hace aquí. Y aquí por lo menos, ¿ves? Puedes ver que yo hacer las combinaciones de cosas verdes, cosas secas, se humedece y ahí está el, ¿verdad? Este modelo que es bien fácil y porque en un hogar que no tienes tantos residuos como tengo yo, porque yo tengo residuos que muchas veces la montaña de cosas verdes y cosas secas es más alta que yo dos veces aquí, porque yo estoy casi, ¿cómo se llama? No comercial, pero estoy a un nivel que residuo mucho, residuo aquí. Sí, sí, sí. Entonces la tómbola también, si te fijas allí en el droncito, pues se hace homemade también. Fíjate que esto es un dron sencillito, que muchas veces uno lo consigue en el mercado y le hace la puertita y le tiene los ingredientes y esto es homemade. Aquello se compra en tiendas por el departamento, entonces se hace. Y luego tiene otro celular acá. Sí, entonces tenemos otro sistema por aquí que es bien sencillo, que para mí es uno de los principales. Joaquín, es como poner unos compartimientos, en este caso son paletas plásticas, pero muchas veces yo uso paletas ya de esas que se uno recicla y las va colocando. Entonces, todas están vacías, pero el compartimiento primero va a ser este. Así que yo voy a empezar a tirar cosas verdes, cosas secas aquí. Voy a humedecer y voy a seguir tirando aquí, aquí. Todas las demás están vacías. Una vez yo llene este compartimiento completo, este sistema va para aquí y se va a descomponer, se va a seguir descomponiendo. Y luego lo nuevo va aquí. No puedo tirar. Si esto está bastante adelantado aquí, es bien importante que si usted tiene una composta adelantada, ¿cómo le va a seguir tirando cosas verdes y cosas secas? Y eso nos pasa mucho en el hogar, que cuando tú tienes una composta que ya casi está, llevas dos meses y le sigas tirando cosas verdes y cosas secas, pues te va a tardar un montón de años en descomponerse, perdón, un montón de tiempo en descomponerse, entonces no está el jerry. Así que este para mí es uno de los primeros modelos. Brinca, lo pasas aquí, lo nuevo va aquí. Vuelve, se llena, este va para este lado y luego lo nuevo va allá. Y este para mí es el más que me gusta porque todos los meses yo corto grano en mi casa. Entonces deberías tener diferentes pilas, deberías tener diferentes sistemas para tener todo el tiempo. Hasta que está más o menos algo así, que está bastante desarrollado. Y después vamos a la parte final aquí, que viene acá haciendo. Mira, mira que tengo aquí. Y aparte prácticamente, esta área, si te fijas, yo tengo montaña, y te vamos a ver que así tiene la altura mía. A ver que son montañas bastante altas, que están aquí de materia orgánica, que ya está a punto, ya casi está descompuesta. Tú hablaste del termómetro en tu presentación, ¿verdad? Y recuerda que yo tengo siempre el termómetro para saber si la composta se está haciendo o no. Si está sobre 100 grados, pues ya yo sé que eso se está haciendo. Si la composta se está haciendo y en realidad no tiene la temperatura, pues yo digo, una de las tres cosas no estoy haciendo bien. O no estoy tirando los ingredientes como son, o no estoy mojando, o no estoy volteando. Y el dolor de cabeza es voltear la composta. Es lo que tú tienes que hacer el esfuerzo físico. O tienes que darle muchas vueltas al dron, o tienes que coger una apala y voltear. ¿Y quién voltea la mía? ¿Quién voltea mi composta? Mira, Joaquín. ¿Apala? No. Eso aquí lo voltea un boca. Entra una máquina, mecánicamente lo hace. Me voltea todo, lo mezcla ya como viste los ingredientes ahorita, y me los trae aquí en pila. Y entonces después lo voltea aquí dentro. Y así, porque estoy a un nivel un poquito más grande. Finalmente, pues tengo este sistemita que tuviste aquí, que es un cernidor para poner la composta un poquito más suertecita, para yo llevarla entonces a la reproducción, o la llevo a la goma, lo llevo al tiesto, lo llevo al banco. Pero tengo que hacer, y este es el sistema. Entonces yo le devuelvo al vuelto lo que le pertenece a él. O sea, que las matas de maíz, una vez están ya cosechadas, vienen a descomponerse y yo se las devuelvo al maíz otra vez allá y voy reciclando. Tenemos que utilizar la materia orgánica. No podemos tener los vertederos de nosotros llenos de materia orgánica. No podemos estar recorriendo grama, recorriendo hojas, poniéndolas en una bolsa negra, para que venga el basurero y se los lleve, porque nuestros vertederos están llenos de materia orgánica. Tenemos que reutilizar, se lo digo a los municipios del país, tengan un sistema, modelo, para descomponer lo que es materia orgánica y así nos vamos a tener que pagar por la basura en la disposición en un futuro, porque ya los vertederos los estamos cejando, porque no estamos reciclando la materia orgánica que se llama compostaje. Finalmente, Joaquín, yo paso, yo cojo la materia que está aquí, que ya está básicamente, que ya está aquí ready. Se hace buen ejercicio aquí, Joaquín, mira. Así que el que esté gordito en el huerto, que yo lo vea, que el tipo está migueándome allí, que está muy bienito, yo lo meto aquí un mes y el tipo se pone ready, porque quien quise el ejercicio a pala. Tengo mi servidor, lo prendo Joaquín, ella va asumiendo y me la va descomponiendo, los cechillos salen allá, lo que es basura, lo voy recogiendo y vuelvo y voy a tener finalmente lo que es composta, que es la descomposición de materia orgánica. Y esto es lo que finalmente voy a tener. Entonces la pregunta mía es, ¿qué es composta? Composta la descomposición de la materia orgánica. Esto que está aquí. Aquí, esto, aquí están las matas de maíz, la calabaza, aquí están los residuos de la cosecha, aquí están las hojas del repollo, aquí están los hierbajos, aquí están las bojas de café, los cascarones de huevo, la casca de la papa, está todo. Y mire lo que se hace, mire. Una tierra, suertecita, que mire así, si las papas a usted no se le van a dar muy bien. Dígame si el brócoli no se le va a dar muy bien. Dígame si usted no va a mejorar su suelo con esto. Y por eso es que la gente dice, mira, pero ¿por qué esos cultivos tan brutales? Porque todo el mundo dice que yo tengo buena mano. No es que tenga buena mano, es que hay que seguir un montón de práctica para que usted tenga éxito. Porque la agricultura hay que trabajarla con sudor, con esfuerzo y con un poquito de conocimiento. Entonces, pues nosotros echamos para adelante. Si puedo pedecerse por falta de conocimiento, pues no saber, pues entonces no podemos echar para adelante. Así que esto es composta. Cuando los ingredientes no se parecen, ahí no se sabe lo que es grama, lo que son los tomates, los tomates, ni las hojas de repollo, ni las hojas de las lechugas. No se sabe nada. Se sabe que tiene un montón de microorganismos beneficiosos. Mira, ahí ves caminando hormigas, ves cucarachitas, ves un montón de organismos vivos que me están diciendo que esto es un suelo saludable porque el suelo tuyo no tiene nada de eso. Cuando usted va, no tiene ni lombrices, tiene la tierra tuya. Pero aquí van a criarse un montón de organismos beneficiosos para que esa planta coja los mejores abonos. Claro, considero esto no un abono, lo considero un acondicionador de suelo o algo que me va a ayudar a echar los cultivos hacia adelante. No es un abono. ¿Me va a aportar nutrientes? Yo no lo cuestiono. Pero no sé cómo yo hice la composta. ¿Qué hay aquí que me da minerales allá? Por lo tanto, yo mejoro los suelos, pongo la tierra más suavecita para que los cultivos que están debajo de la tierra se den mejor. Mejoro la retención de agua, mejoro la porosidad, mejoro la estructura, la textura del suelo. Yo me ayudo añadiendo esto a mi huerto. ¿Ves? Y ya esa tierra está fría, huele a tierra. O sea, es excelente. Y tú sabes, Joaquín, que usted es nuestro especialista en composta y usted sabe que si usted va a comprar un metro de esto, ahora mismo, ¿cuánto está? Cerca de 40 dólares. Si es buena como la que usted hace allá en Ajunta, que es de la cáscara de café, ¿vale cuánto? Más o menos el metro. Bueno, se ha venido hasta 100 dólares. Hasta 100 dólares el metro. Y no hay, porque la gente le da duro, porque si la composta es buena, usted la paga. Entonces, si yo no la hago, me voy a estar siempre buscando composta. Y usted tiene que aprender a hacer composta. Así que nosotros, lo más importante es que tú le mostrate en teoría qué es compostaje para que la gente sepa qué está pasando allí dentro. ¿Dónde están los microorganismos? ¿Qué son los microorganismos? ¿Quién descompone eso? ¿Por qué tengo que mojar? ¿Ves? Y aquí está en vivo. Y eso es lo que yo quiero, que además de la teoría, nosotros aprendamos un poco de práctica y conocer qué está pasando para nosotros tener éxito. Porque estos procesos ocurren en la naturaleza ahora, pero si no llueve, el proceso se aguanta, porque no hay agua, no se mojó las hojas, no se mojó la grama, no se mojó los troncos. Pues entonces el proceso tarda. Pero si el hombre conoce qué es compostaje y cómo controlar esos elementos, pues yo puedo acelerar la composta artificialmente, pero mojando la composta cuando no llueve, o sea, yo controlo el proceso y puedo tener esto de tres y medio a cuatro meses. Esto es lo que yo quiero hacer. Así que los invito a cada persona que tenga un huerto, sea escolar, sea comunitario o sea familiar, tiene que tener un área de compostaje, de descomponer esa materia orgánica. Así que mientras la gente ahora mismo está en su casa, el pequinipatio, debe empezar a hacer composta para eventualmente arreglar esos suelos y tener la semilla que va a utilizar. Correcto. También se hacen semilleros con él, se puede usar para hacer semillero, de no conseguir mezclas artificiales que se utiliza para hacer semillero, pero usted, búsquale uso a esto. Entonces, quería mencionarte también, Joaquín, algo que se me olvidó mencionarte ahorita. Yo tengo una máquina por allí que es una chopeadora que habíamos dicho anteriormente que mientras las partículas estén más pequeñitas, más rápido se descomponen, ¿verdad? Y aquí tengo varias cositas, por ejemplo, mira esto, mira esta mate para acá. ¿Cómo yo voy a tirar esto allá adentro? Y de esto. Esto hay que picarlo en pedazos, esto es una mate de plátano, de guineo, que ya yo coseché, pues tengo que picarlo en pedazos. Entonces, yo no puedo llevar a la composta un pedazo de tronco grande porque esto va a tardar en descomponerse, ¿verdad? Mira, eso se tarda en descomponer. Mientras más pequeño está eso, más rápido se descompone. Y quería mencionarte también que fíjate cómo las hojas de plátano y del guineo muchas veces secan, cómo tiene que haber una porción de la composta que sean cosas secas y lo que llaman majones y verdes y cosas. Pues cuando cojo la hoja del plátano y guineo seca, pues ya tú sabes que eso es marrón, pero cuando la corto porque está infectado y es verde, pues esta es parte verde. Fíjate cómo el mismo elemento es seco y verde. Mira, entonces tú estás usando la trituradora esta para las ramas. ¿Perdón? Para las ramas. las ramas, todo lo que sea menos de tres pulgadas. Esta es la máquina que yo uso, que yo le llamo la estropiadora, que es la que se utiliza para descomponer la mata de calabaza yo la pongo por aquí, la mata de maíz. Si ella la tritura, descompone, me la pones en pedazos más pequeños y así rápido se descompone la materia orgánica. Si no, muchas veces se recomienda la trituradora que tú tienes en uno de los videos de Composta PR, de cómo convertir una máquina de podar en trituradora o pasar la trituradora encima de esas hojas de las hojas grandes la vas descomponiendo en pedazos más pequeñitos entonces después la vas tirando a los diferentes compartimientos. Así que la composta es un proceso de la descomposición de la materia orgánica bien esencial en el huerto. Es un proceso bien importante para reutilizar parte de lo que yo tengo en el huerto. Así que todo hueltero debe tener un área de la descomposición. Así que necesito que aprendas a compostar que aprendas lo que está pasando allá adentro porque yo no quisiera tener esas montañas de cosas verdes en un vertedero de nuestro país. Vamos a reutilizar vamos a reciclar vamos a compostar. Mira Rey muchas gracias por la información que es tremendo una cosa es la parte teórica una cosa es realmente la práctica así que te agradezco mucho por enseñarnos y vamos a continuar haciendo videos como les dije le pedimos a la gente que se suscriba ya estamos por 128 mil suscriptores lo cual es increíble así es que no estoy conforme yo quiero llegar al millón bueno yo sé que tú quieres llegar al millón pero vamos a ver poco a poco la gallina llega en el buche muchas gracias voy a ver ya voy a ver aquí no 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 no